La República ha otorgado este jueves medallas de la Orden de la Independencia a cuatro médicos chinos tras finalizar su misión en la Presidencia de la República. Tu Excelencia, el Presidente de la República ha creado oportuno. Ha tenido lugar este jueves en el Palacio Presidencial de Mongomo la ceremonia de condecoración a los cuatro miembros de la Brigada América China que durante 18 meses han prestado sus servicios en la Presidencia de la República atendiendo a la introducción protocolaria el contenido del Decreto Nº 79-2022 fechado el 4 de agosto actual cuya lectura corría a cargo del Canciller de las Ordenes Nacionales Daniel Nkwan Kwa Ye precedían las palabras de agradecimiento del Presidente de la República Jefe de Estado y de Gobierno y Presidente Fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial Su Excelencia Benjamin Baza a los facultativos del Gigante Asiático Expresar mi agradecimiento primero al gobierno chino y a cada uno de ustedes personalmente por los buenos servicios que habréis prestado al lado mío por tal motivo os voy a dar un reconocimiento como que les sirva de recuerdo por haber pasado a Guinea Ecuatorial y que tengáis un buen retorno como China y Guinea Ecuatorial tienen buenas relaciones posiblemente algún día puedan volver a Guinea Ecuatorial o podremos encontrarnos en China como es habitual así que os deseo un buen retorno y que vayan a encontrar muy bien a vuestras familias La secuencia de la imposición de medallas de la Orden de la Independencia algunas de plata y otras de bronce así como los títulos acreditativos de las insignias han cerrado el acto al que también han asistido algunos ministros, consejeros presidenciales así como otras personalidades de la Jefatura de Estado Las consignas que le desま. los los耐 Gracias.